Y este es el sentimiento Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Yo lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piense en los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae con loco Cuando te maré a ver qué pasará Yo lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer un lado lo que piense en los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae con loco Cuando te maré a ver qué pasará Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Yo lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer un lado lo que piense en los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae con loco Cuando te maré a ver qué pasará Que te maré a ver qué pasará Porque te maré a ver qué pasará Cumbia 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 Donde estés, aquí siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados, necesito de ti Donde voy, donde vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente por mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Lo pido por tu amor Donde estés, aquí siempre Música Yo te llevo conmigo Necesito cuidados, necesito de ti Música Donde voy, donde vayas Música Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Música Necesito de ti Música Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que sí Y te invocas Todo lo feliz que yo Conmigo solamente por mi vida Y de mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Lo pido por tu amor Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin herida Amor secreto Música Como me sucedió Que no te puedo arrancar de mi Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin herida Amor secreto 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 Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu polva de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar, es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tu nariz y a mi amanecer es Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Me preguntan por qué el corazón, extrañando tu boca Otra noche está llena de ti, es otra noche, pero tan azotar Cuando apago la luz, viendo yo que mi piel, me reclaman de todo tu amor Necesitándote, y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar, sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu polva de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar, es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tu nariz y a mi amanecer es Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Me preguntan por qué el corazón, extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan azotar Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Y otra noche está llena de ti, recordándote todas Por haberme dañado de ti Perdóname mi amor, perdóname mi amor Pero de aquí, no te quiero decir Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos, partidos ya están Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan, mis ojos están de tanto llorar Perdóname mi amor, por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor, por haberme dañado de ti Perdóname mi amor, perdóname mi amor Pero de aquí, no te quiero decir Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos, partidos ya están Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan, mis ojos están de tanto llorar Música 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 Paloma blanca, linda paloma Música Música Me voy herido para no volver, si tú lo sabes linda mujer Me voy herido para no volver, si tú lo sabes linda mujer Paloma blanca, linda paloma Sal de tu nido, los cazadores andan tirando, tiro por tiro, tiro medido Y en la palma de mi mano, yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente, para cuando estés ausente Altarla para TV besarte, Altarla para TV besarte Me voy herido, ya paloma, ni siquiera tú sales de tu nido Me voy herido, ya paloma, ni siquiera tú sales de tu nido Me voy herido pa' no volver, y tú lo sabes linda mujer Me voy herido pa' no volver, y tú lo sabes linda mujer Música 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 Carmen, se me perdió la cadenita, con el trito del nazareno, que tú me regalaste Música Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno Aquí y al nazareno, aquí y al nazareno Música 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 de mi tierra, baila cumbia nena, cumbia de mi tierra, baila, baila cumbia nena, bailala con tu pollera, mueve tu pollera negra, voy a prender mechón y velas, baila, baila cumbia nena, bailala con tu pollera, mueve tu pollera negra, voy a prender mechón y velas, y ahora sonido vamos te rey, Nuevo León Bicel 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 modeló al bailar, en una prueba de cumbia Gracie Comienza a bailar, a ritmo de bongo y tumba Gracie, Gracie, Gracie Baila cumbia nena, cumbia de mi tierra, baila cumbia nena, cumbia de mi tierra Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, prenda el mechón y velas Baila, baila cumbia nena, báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra, prenda el mechón y velas Mueve tu pollera negra, prenda el mechón y velas Mueve tu pollera ni veas Mueve tu pollera negra Ella, ella es una chica muy linda, yo la conocí en Guatulco, y en la calle Catapulco. En Tepito, todos la llaman la papalote, vuela como guajolote, y batea como una mula en la altura. También la vi en el tenampa, cantando y tomando tequila, pero lo que anda mintiendo es un mariachi pa' quitarme la vida. Lo que manda mintiendo es un mariachi pa' quitarme la vida. TACAPULCO Te buscas la pantalón Te buscas la pantalón ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ella! ¡Ella es una chicha muy linda! ¡Yo la conocí en Huatulco! ¡Y en las pachas está pulpo! ¡Este pito! ¡Todos la llaman la papalote! ¡Vuela como guajolote! ¡Y batea como una mula en la altura! También la vi en el tenapa Cantando y tomando tequila También la vi en el tenapa Cantando y tomando tequila Pero lo que anda mintiendo Es un mariachi pa' quitarme la vida Pero lo que anda mintiendo Es un mariachi pa' quitarme la vida ¡Ella es una chicha muy linda! ¡Ella es una chicha muy linda! Te buscas la pantalón ¡Ella es una chicha muy linda! ¡Ella es una chicha muy linda! Música 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 Y con mucho sufrimiento Música 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 Y cuando te da un deseo es tu nombre que amo Puede que no seas tu, pero es a ti a quien amo A quien amo Sabor Normita Salazar y Julio César Guerrero Con sentimiento ¡Upa! ¡Upa! Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te secó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás sin cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás sin cariño Normita Salazar y Julio César Guerrero Con sentimiento ¡Upa! ¡Upa! Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importe El tener amor no te importó Porque su riqueza te secó Tendrás que llorar no te importe Tendrás que llorar Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás sin cariño Tendrás que llorar Tendrás que llorar Dos, dos, tres ¡Se frota! Ramona, Jigante Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué, me haría dañora, ya lo sé Ay, da la espación tú y yo, cielo abierto que ya Nos encierra los dos, ya sabemos lo que es necesidad Dime mi sin miedo ahora, que sea una vida otra una hora No me dejes ir de aquí desnudo, ni de los pasos que ahora es tuyo Hasta luego, pídeme sin más vergüenza, que de todo el mundo encontra Deja la apariencia y todo el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Dime esta vez, dime por qué, me haría dañora, ya lo sé Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Dime mi sin miedo ahora, que sea una vida otra una hora No me dejes ir de aquí desnudo, ni de los pasos que ahora es tuyo Hasta luego, pídeme sin más vergüenza, que de todo el mundo encontra Deja la apariencia y todo el sentido, y siente lo que llevo dentro Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Bonito que va la negra, bonito que va bailando Bonito que va la negra, bonito que va bailando Con los pasos que va dando, se ve que ella es sabanera Con los pasos que va dando, se ve que ella es sabanera Tócame la cumbia, aire de mi tierra Tócame la cumbia, aire de mi tierra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Bonito que va la negra, bonito que va bailando Bonito que va bailando, con los pasos que va dando, se ve que ella es sabanera Con los pasos que va bailando, se ve que ella es sabanera Tócame la cumbia, aire de mi tierra Tócame la cumbia, aire de mi tierra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Mati Remis Con los pasos que va dando, se ve que ella es sabanera Yo conocí una fantasma, yo conocí una fantasma Una noche con la ochenta y dos Yo le pedí una dirección, y ahora no puedo olvidar tu voz Yo le pedí una dirección, y ahora no puedo olvidar tu voz Porque yo me la imaginaba, pero que tal es la imaginación Porque cuando yo volteé a mirarla, mi fantasma desapareció Porque cuando yo volteé a mirarla, mi fantasma desapareció Mi fantasma, mi fantasma, ya se desapareció Mi fantasma, mi fantasma, ya se desapareció Yo conocí una fantasma, yo conocí una fantasma Una noche con la ochenta y dos, y ahora no puedo olvidar tu voz Yo le pedí una dirección, y ahora no puedo olvidar tu voz Porque yo me la imaginaba, pero que tal es la imaginación Porque cuando yo volteé a mirarla, mi fantasma desapareció Porque cuando yo volteé a mirarla, mi fantasma desapareció Mi fantasma, mi fantasma, ya se desapareció Mi fantasma, mi fantasma, ya se desapareció Y ahora no puedo olvidar tu voz ¡Baila, baila, baila ¡Maji Renis! ¡Gracias! 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 Que se roba tu corazón Dime que contigo camina Que compartas todas tus fantasías Pero dime amor Que se roba tu corazón Dímelo por favor Dime que contigo camina Y por tu actitud se te nota Que subo a tu lado No te retotaré Si tienes tu amor en tu vida Pero dime que debo cambiar Tantas veces lo voy a intentar Dime que contigo camina Que compartas todas tus fantasías Pero dime amor Que se roba tu corazón Dime que contigo camina Que compartas todas tus fantasías Pero dime amor Que se roba tu corazón Dímelo por favor Dime que contigo camina Y esta es la cucha de la medalleta Música Ahí El niño salió a la calle Y se encontró una medallita El niño salió a la calle Y se encontró una medallita Y al presentar la imagen De la Virgen María Preciosa Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se persigna Y besó a su medallita Ahí El niño salió a la calle Alegra alegre y sonriente Y le dice a su mamita Mira lo que me encontró Mira lo que me encontré 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 Música Matías Reyes El que no hace palma es un hijo de p*** Dale con la palma, dale con la palma Golpea, golpea las palmas en el aire Que te muevas, que te muevas Que te muevas, que te muevas Música Matías Reyes Música Música Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava Para salir a pasear, piensa que cualquier detalle La ridiculizará, que la palma Está muy corta, que prefiero un pantalón Que con esa mini palma pensará que es de lo peor Que ve muy grande su boca, comence la Tiz labial, va de nuevo al tocador Y se lo tiene que cambiar, el color de los zapatos No va nada con el toque Una blusa más clara, ya le combinaría mejor Y las manos no le lucen con uñas al natural Va corriendo por esmalas y se las empieza a pintar Música 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 Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava Para salir a pasear, piensa que cualquier detalle La ridiculizará, que la palma está muy corta Que prefiero un pantalón Que con esa mini palma pensará que es de lo peor Que ve muy grande su boca, comence la Tiz labial, va de nuevo al tocador Y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el toque Una blusa más clara, ya le combinaría mejor Y las manos no le lucen con uñas al natural Va corriendo por esmalas y se las empieza a pintar Música J.A.L.E. ¡Vamos a mamá! Música Música ¿Por qué te dejaste de mí cuando nos conocimos? Te dije que fuéramos amigos Música No quisiera que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Te perdono tu diferencia, pero yo nunca te quise No es tu desilusión, porque nunca te lo haré Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más, mi vida No llores, por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas Te quemando su corazón Música 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 ¿Por qué te dejaste de mí cuando nos conocimos? Música 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 Te abrazo, te beso, te cargo en mis brazos Música 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 Dueña de alegría, tú eres mi tesoro Te abrazo, te beso, te cargo en mis brazos Te cuido, te empeinó, el cielo me regalo Tu felicidad, tu dedicación Tu tierna voz, a mi lado estas No me importaría lo que la gente diga de mi Soy feliz, muy feliz Muñequita mía De cabellos de oro Llenas de alegría Tú eres mi tesoro Muñequita mía De cabellos de oro Llenas de alegría Tú eres mi tesoro Música 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 Siento que no me compreende que sería mejor no vivir más 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 y así ellos se revertirán y dirán que sería razón de lo que hacía de lo que hacía de lo que hacía Música 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 Música